Atención mis amigos, les tenemos estas dos impactantes noticias. Funcionarios del Pentágono plantean suministrar casas F-16 a Ucrania. No creo que estemos en contra, señaló un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo condición de anonimato. Sin embargo, subrayó que todavía no han tomado la decisión final respecto al posible suministro de F-16 a Kiev. Y en esta otra noticia, los dejamos con Javier Silva. Familia, muy, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Miren, hace tiempo yo no salgo en el canal y es porque hemos tratado por todos los medios de sostener este medio informativo en donde estamos tratando de defender la libertad de los Estados Unidos. De una u otra manera, nos han tratado de callar, nos han quitado el alcance, ya les voy a mostrar estadísticas, nos han quitado la monetización de algunos videos solamente por el hecho de hablar del Titán. He salido yo en algunos videos, en otros videos no salgo y aún así no hemos podido mantener el canal activo y con el alcance que tenía antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben, ellos no quieren que ustedes sepan la verdad. Ellos no quieren que ustedes estén enterados de lo que pasa. Ellos quieren tapar absolutamente todo y no digo ellos, sino ustedes saben a quién nos estamos refiriendo. Ya no los podemos ni nombrar. Ya no podemos nombrar al presidente de los Estados Unidos actual. Ya no podemos nombrar a la vicepresidente de los Estados Unidos actual. Ya no podemos hablar de lo que pasó en el 6 de enero del año antepasado, en donde le echaron toda la culpa al Titán. De ahí en adelante, nosotros empezamos un declive que prácticamente fue un abismo. Y en esta ocasión vengo a pedir el apoyo de ustedes. En esta ocasión vengo a pedir el apoyo de ustedes. Pero antes les voy a mostrar. Les voy a mostrar a ustedes. Miren, nos colocaron una infracción al canal cuando eso no había ocurrido nunca. Y obviamente la parte económica cuando bajan las visualizaciones también. Imagínense ustedes esto. En el mes de diciembre del año 2022, nosotros logramos hacer 743 dólares. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que el contenido que nosotros hacemos todos los días, 3 videos que se están haciendo en el canal, dan para 743 dólares? Cuando nos gastamos en producción gráfica, en edición, en las voces, en muchas cosas, más de 4 mil dólares al mes. Hemos tratado, señores y señoras, de mantener este canal. Pero ya es casi que imposible. Por eso acudo a ustedes y de una manera de apoyo. Ustedes quieren y ustedes se merecen también que la información sea dada. Ustedes se merecen estar informados. Ya hay muy pocos. Si ustedes se dan cuenta, esto lo hacemos por pasión, pero pues también necesitamos un tema económico. Ustedes se han dado cuenta que muchos youtubers les han cancelado los canales cuando hablan del titán. Ya no lo podemos ni nombrar. Toca ponerle apodo. No nos dejan. Nos quitan el alcance, la monetización. Nos ponen infinidad de problemas. Yo acudo a ustedes en esta ocasión y voy a dejar en la parte de abajo unos links de apoyo. Hay varias maneras como ustedes nos pueden apoyar para poder continuar con esta labor. Una de ellas es a través de Paypal. La otra es a través de Pantreón. De esta manera vamos a poder salir a flote. De esta manera vamos a poder trabajar para ustedes. De esta manera podemos mantenerlos informados con la verdad, que es nuestro objetivo principal. Ya si YouTube decide cancelarnos el canal, pues ahí si no podríamos hacer absolutamente nada. Pero en esta ocasión no lo habíamos hecho durante más de cuatro años que llevamos, pero en esta ocasión sí les vamos a pedir a ustedes que nos ayuden, que nos colaboren. Porque nosotros queremos informarles y ustedes merecen ser informados. Pero también nosotros merecemos tener las herramientas necesarias para continuar con esta labor. Ese era el video especial del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ser suscriptores del canal. Ya muchos me conocen. Espero ahí el mensajito en los comentarios. Y nada, vamos a darle, pero necesito de la ayuda de ustedes. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y... ¡Chao!